¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Tope de Power, a un videico más para el mismo. Hoy comentando cositas en reacción a Mountain Blade 2 Bailort y su recién lanzamiento en este, bueno, realmente en varias plataformas. Pero bueno, básicamente es que en el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que me ha parecido el juego, ¿vale? Y básicamente si merece la pena para aquellos que estén indecisos o que tengan una opinión variada respecto a él. Y también hablar, ¿por qué no? Y debatir entre nosotros, pues, qué cosas en reacción al contenido, ¿no? A cómo está el Early Access, qué pensamos o cuánto pensáis que vamos a tardar en ver el juego en español, por ejemplo, que es algo que me preguntáis mucho. El contenido futuro, cómo va a ir avanzando el tema del Early Access, cuánto tiempo va a estar en Early Access el juego. Y temas de los que hay que hablar, porque hay que hablar, eso es así. Así que sin más, vamos a por ello. Para empezar, chavales, tengo que decir que, resumiendo muy fuertemente, el juego me parece una bestia. Me parece una bestia, tanto, ya no solo gráficamente, que no es un portento gráfico, si es verdad que hay muchos juegos a día de hoy que son de empresas triple A, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y son superiores, ¿por qué no? Pues sí que es verdad que es un juego que se ve muy bonito, o sea, es espectacular. Gráficamente, visualmente, entra por los ojos muy, 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 muy fácilmente. Y sinceramente se nota muchísimo la mejora respecto a los juegos anteriores, solo faltaba, ¿no? O sea, era bastante fácil en ese sentido que la cosa fuera mejor, ¿no? Bueno, en este caso, aparte que es brutal gráficamente, y también es verdad que es brutal técnicamente, ¿no? Sigue siendo un early access, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta que hay mucho por hacer, de momento hay cosas que hay que pulir, ¿vale? Nos encontramos con algunos bugs por los mapas, y que vemos, por ejemplo, en los directos algunas zonas así como sombreadas con algún bugueado, algún buguete que otro. Pero bueno, dentro que cabe, seguimos teniendo en cuenta que es un early access, y fallos como estos se tienen que perdonar, porque obviamente es una experiencia de un early access, ¿no? O sea, hay early access que son peores, otros mejores, pero básicamente un juego que está en desarrollo, pues hay que tener en cuenta que hay cosas que aún les quedan por mejorar, ¿no? Empezamos también uno de los fallos más gordos, según me han comentado también, porque obviamente yo he estado jugando, llevo unas horas bastante largas al juego. Pero sí que es verdad que lo bueno de tener una comunidad alrededor mío es que puedo ir preguntando a la gente, ¿no? Yo tengo 10 horas jugadas al juego, pero obviamente hay gente que también ha jugado, habrá hecho colas diferentes, porque recordad que esto es un sandbox. Y un sandbox lo que nos da es la posibilidad de hacer partidas totalmente únicas respecto a las demás personas, ¿no? Por ejemplo, yo me he ofuscado demasiado, quizá, ¿no? Me he centrado más en el tema de los torneos para farmear dinero. Otros, por ejemplo, han estado más tirados al tema de los comercios, ¿no? El eso de vender, o sea, de comprar bienes a aldeas y revenderlos un poco más caros en ciudades más grandes, por ejemplo. O sea, hay gente, la gente va jugando y va haciendo sus mierdas, ¿no? Básicamente va jugando y va marcándose una serie de metas, ¿no? Y tiene cada uno, pues, un camino en frente suyo y tiene que ir descubriendo un poco, pues, cómo ir procediendo a medida que se le va apareciendo, pues, los diversos eventos en frente suyo, ¿no? Y, básicamente, la experiencia que da jugador es distinta, con lo cual he ido preguntando a varias personas, que muy amablemente me han dado su opinión respecto al juego y respecto a sus partidas, a lo que han jugado en este momento, hasta este momento, mejor dicho. Y, obviamente, pues, todos sí que es verdad que estamos de acuerdo en un tema sobre los demás, que es, básicamente, el tema de la IA, ¿no? Se ve que la IA es un poco basurilla, ¿vale? En muchos casos. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando entramos en un asedio, la IA que comanda una de las fuerzas, por ejemplo, si estamos en vasallaje con alguna facción, ¿no? Pues, obviamente, si estamos en combate, nosotros no comandamos nuestras tropas o todas las tropas, sino que habrá un comandante de la IA que comandará las tropas, ¿no? Nosotros solamente apoyamos con las nuestras y con nuestro héroe. Pues, se ve que la IA, pues, como que avanza un poco desorganizadamente, ¿no? O como que va un poco a lo loco. A veces es una basurilla, realmente, es una basura la IA, realmente, hay que traer las cosas claras. Y, a veces, pues, como se vuelven un poco locos, y no solo al atacar, sino también al defender las ciudades, ¿vale? Sí que es verdad que me han dicho que se notaba un ligero cambio en cuanto a las unidades del imperio respecto a las demás. Se supone que las del imperio son tropas organizadas, ¿no? Tropas que son... que están un poco... bueno, que tienen un entrenamiento dentro que caben, ¿no? En el lore. Se supone que las imperiales, pues, suelen tener un poco más de experiencia militar. Y, realmente, pues, se nota un poquito que son un poco más organizadas que las demás, pero tampoco es exageradísimo, ¿no? En general, la IA se comporta de una forma absurda, ¿vale? Hay que tenerlo claro. Y, a veces, pues, te la puedo llegar a liar, como me pasó a mí el otro día, que se encararon con un spam de arqueros, pues, y me los pulieron, pues, muy fácilmente, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, la IA, los arqueros de la IA no se mueven, simplemente se quedan quietos y van disparando, con lo cual son un blanco fácil también. Bueno, hay cosas que hay que ir puliendo. Y, repito, estamos en un Early Access, con lo cual es tontería decir o calificar o intentar criticar un juego por lo que es ahora y no por lo que será cuando acabe y cuando llegue el juego final, ¿no? Y, bueno, algunos dirán, oye, pero claro, pero tú tienes que tener en cuenta que estás criticando y tienes que criticarlo como un Early Access, ¿no? Tienes que criticar cómo está el juego a día de hoy. Sí, claro, pero es que al mismo tiempo habría que decir que los desarrolladores no pretendían sacar el juego en Early Access y que la idea de los desarrolladores era sacar el juego entero, aunque tardaran un poco más de tiempo en hacerlo, ¿no? Y fue la comunidad misma la que ahora está criticando el juego por ser un Early Access que pidieron a los desarrolladores que entregaran el juego antes de tiempo, ¿no? Con lo cual, no podemos quejarnos ahora del Early Access si fuimos nosotros, bueno, fue la comunidad, o la gran parte de la comunidad la que ha presionado a la desarrolladora para que saque el juego antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. De todas formas, sinceramente, veo que hay gente que le dice que le crashea el juego, que tiene problemas de jugabilidad, que algunos incluso me dicen que es injugable, y sinceramente, lo que no se puede hacer tampoco es generalizar, ¿no? O sea, tú, yo, sinceramente, cumplo los requisitos máximos, o sea, yo por la suerte, por suerte, tengo un PC bastante competente, y a mí el juego me va de lujo. O sea, no me ha crasheado nunca, no ha habido apenas bajas de frames, a no ser que estuviera en directo, y es algo un poco más normal, porque obviamente el PC, al estar en directo, pues como que, no sé, como que va un poco más justillo. No, tampoco demasiado, ya veis que los directos van de puta madre, así que no me quejo, y sinceramente, pues, no hay que generalizar, ¿no? Tampoco generalizo yo, sí que es verdad que a lo mejor alguno puede tener problemas. Esto y la informática, ya sabéis cómo va. A veces, por un detalle cualquiera, alguien tiene una gráfica tal, una gráfica X, ¿vale? Y otro tiene otra, resulta que a uno le va peor que al otro, incluso siendo mejor la gráfica que la... En fin, esto es informática, y ahí no me voy a meter, porque obviamente hay cosas que no se pueden explicar, por lo que pasan. Y obviamente, hasta que no las arreglen los propios desarrolladores, pues habrá que esperar, ¿no? Luego, en cuanto a la variedad, a la variedad de lo que tenemos, me han comentado que están diciendo... ¿Os acordáis que comentamos que en el vídeo había muchos asentamientos que eran muy similares? Están diciendo que van a meter más, van a meter en el tiempo más cositas, más variedad de ciudades, más variedad de... De todo, en general, básicamente. Y bueno, son contenidos que, pese a que nosotros notamos que son un poco repetitivos en algunas ocasiones, pues hay que tener en cuenta que meterán más misiones, meterán más cosas. Estamos ante un juego en desarrollo, ¿vale? En cuanto a la creación del personaje, me parece de las más completas que he visto en un videojuego. Aparte de la estética, ¿no? Estéticamente, podemos personalizar a nuestro personaje estéticamente bastante decentemente, hay que decirlo. Hay mejores sistemas de persuasión del personaje, obviamente, en cuanto a la estética, quiero decir. Pero sí que es verdad que en cuanto al trasfondo del personaje, es de los juegos más completos que he visto en mi vida, básicamente, ¿no? Siguiendo la línea del Warband, incluso mejorándola, ¿no? Como vemos como nuestro personaje va creciendo desde un pequeño niñato hasta ser el hombre, que es ahora mismo, ¿no? O la mujer, en este caso, si seamos una mujer, claro. Entonces, eso de poder elegir nuestro trasfondo y poder ponerse en la piel de nuestro personaje, yo creo que no tiene validez. O sea, no tiene... Validez sí que tiene. No tiene precio, quería decir, ¿no? Es una experiencia muy gratificante y creo que de las mejores a día de hoy en la industria de los videojuegos, ¿no? En tema de creación, os repito. Hay gente que tiene, gente que no ha tenido ni uno en lo que lleva jugando. Algunos incluso me dicen que si les ha borrado la partida entera, que a lo mejor ya van 10 horas y si les ha borrado. Espero que no le pase a mí, porque sería una movida bastante guapa. Pero, claro, es lo que digo, ¿no? No se puede generalizar tampoco. El problema es que le pase a una persona y tampoco podemos decir que es que sea lo habitual, ¿no? Habrá gente que sí y habrá gente que no, claro. Y, obviamente, pues lo que ofrece este tipo de juegos es una variedad en cuanto al contenido exagerada, ¿no? O sea, podemos hacer de todo. Podemos centrarnos en el comercio, podemos centrarnos en los torneos, podemos centrarnos en, bueno, hacernos parte de una facción, cosa que aún no he hecho porque ya os lo expliqué en mi directo. Estoy esperando a subir de rango 2 mi clan para poder hacer otras cosas más importantes, más interesantes, que creo que pronto podemos conseguir. Y, bueno, básicamente, se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Sí que es verdad que es un early access, el contenido es limitado, pero hay que tener en cuenta que esto no ha hecho más que empezar. Y que todo lo que hemos hablado en los vídeos y todo lo que hemos hablado hasta ahora en reacción al contenido que tendrá el juego y todo eso, estamos viendo que hay cosas que aún no están implementadas, con lo cual hay que tener paciencia. Y no, ya digo, yo no voy a criticar un juego por el estado en el que está ahora siendo un early access. Yo preferiría criticar un juego cuando ya salga el juego completo y cuando ya tengamos, pues, todas las cartas sobre la mesa, ¿no? En cuanto al sistema de combate, me decían algunos que se veía más tosco y para mí, pues, todo lo contrario, ¿no? Me parece un... una... es una esencia renovada del combate de Warband, mucho más pulida, mucho más rápida, mucho más versátil. En cuanto al sistema de tácticas, con las unidades es brutal, o sea, es brutalísimo, es mucho más sencillo, mucho más intuitivo. Bueno, se puede hacer un montón de cosas. La verdad que en cuanto a la técnica de las tácticas en combate, la verdad es que ha mejorado muchísimo el juego, pese a que, como repito, los generales de la IA la lían bastante, bastante, dejémoslo ahí. Y bueno, para finalizar, pues sí que es verdad que hay muchas mecánicas que recuerdan a su antecesor, ¿no? A Mountain Blade Warband. Y también hay que tener en cuenta que es su sucesor, ¿no? Es parte de la misma franquicia, con lo cual tiene que haber similitudes. Es como decir por qué el Mario Bros. se parece al Mario Bros. 2, si es que existe. La verdad es que he jugado pocos Mario Bros., la verdad, pero bueno, da igual. Era para poner un ejemplo, ¿no? O sea, veo que hay gente que se queja de que es muy similar, solo faltaba que fuera diferente, ¿no? También te lo digo. Pero bueno, es que es verdad que hay cosas que hay que mejorar y contenido que aún va a llegar, que aún va a tardar en llegar, ¿no? En cuanto al Early Access, se dice que puede estar un año en Early Access, pero luego siempre se suele alargar. Así que, bueno, en ese sentido habrá que tener paciencia. Yo habría preferido esperar, la verdad, habría preferido esperar, tener el juego entero y haber hecho una crítica de un juego completo. Pero claro, tampoco puedo hacer una crítica de un juego que no está completo al 100%, sabiendo lo que va a venir y teniéndolo en cuenta, ¿no? También. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto. No sé si lo he hecho completo del todo, pero bueno, más o menos, creo que para salir del paso va bien. Deciros que esta tarde noche vamos a empezar la campaña de Sturgia, con una escudera de Sturgia, una escudera vikinga, entre comillas, lo de vikingo, ya entendéis. En Twitch, ¿vale? De forma exclusiva, en directos en Twitch, lo cual puede estar bastante épico. Si alguien quiere venirse y pasarlo bien, aparte también con la campaña del Imperio, ¿vale? Aquí en el canal de YouTube, que esa va a ser exclusiva de YouTube. Sin más, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por el apoyo. Bienvenidos a los nuevos, a la oración llegados. Y muchas gracias también a todos en general por el apoyo que están recibiendo los videos de Banner últimamente y también desde tiempos inmemoriales. Porque realmente me dan la vida, ¿no? Ahora mismo en YouTube está la cosa muy mal y, sinceramente, pues estos videos me están dando la vida. Espero que siga así lo más... el mayor tiempo posible, ¿no? Y seguir disfrutando juntos de lo que tiene que ofrecer esta magnífica saga de videojuegos. Y en concreto, Muntambritos, Bannerlord. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto. Y nos veremos sin duda en el siguiente. Hasta luego, chavales. A tope de Power por Calradi, a tope. Vamos. A tope de Power por Calradi.